qué tal colegas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial cada año vamos a generar algo relativo a las festividades de halloween o día de muertos en esta ocasión tenemos esta lámpara en forma de calabaza la cual bueno tiene dos configuraciones en esta ocasión vamos a trabajar en solidworks en este caso vamos a aprender a manejar algunos elementos de configuraciones así como el ensamble para que se pueda mover este elemento vamos a empezar entonces con un nuevo archivo vamos a empezar en el plano alzado voy a utilizar la herramienta de rectángulo y voy a trazar un rectángulo de este lado el punto medio de la altura de este lado del lado derecho lo voy a hacer coincidente con el origen vamos a darle las medidas que queremos a nuestra lámpara la ocasión vamos a ponerle 85 milímetros de ancho y 180 milímetros de alto vamos a utilizar el comando de redondeo de croquis con un radio de 40 unidades voy a redondear las esquinas de arriba y de abajo de manera externa vamos a utilizar la operación de revolución de saliente base el eje de revolución va a ser la línea vertical para establecer la forma básica de nuestro objeto lo que vamos a hacer a continuación es generar el vacío de la pieza si quisiéramos también podríamos desde el croquis haber hecho el desfase de la curva o bien la equidistancia entidades pero bueno en esta ocasión vamos a trabajar directamente con la herramienta de vaciado podemos activar la opción de vista preliminar para ver el vacío interno en esta ocasión vamos a utilizar un espesor de tres milímetros utilizamos la vista de sección podemos ver en esta ocasión que nuestro cuerpo queda en efecto completamente vacío vamos a empezar con la división de la de la carcasa por así decirlo esta va a ser la parte externa por supuesto de nuestro objeto si quieren una vez podemos comenzar a aplicarle algunas apariencias en este caso plástico medio lustroso voy a aplicarle primeramente el color rojo y posteriormente podemos editar el material para darle el color que queremos a nuestro objeto en este caso es una calabaza pues lo vamos a poner en color naranja ustedes definen el tono una vez más voy a empezar en el plano alzado un nuevo croquis y voy a dibujar aquí la forma que quiero para la boca primeramente voy a dibujar una un medio trapecio de este modo vamos a comenzar a darle medias para definirlo por completo el punto medio y el origen los voy a establecer como verticales vamos a establecer una distancia desde el origen hacia la parte alta unos 40 milímetros y voy a dibujar la otra parte y vamos a definirlas como iguales estos dos lados son iguales estas dos líneas también van a ser iguales y colineales para que se defina el croquis por completo ahora sí voy a utilizar la herramienta de equidistancia de entidades voy a establecer una distancia de 3 milímetros y voy a utilizar la opción de tapas en extremos en este caso líneas vamos a aceptar esta parte preferentemente recuerden que sus croquis que los croquis nos deben de quedar completamente definidos es una es un plus al momento de trabajar en solidworks tener siempre los croquis completamente definidos vamos a utilizar la herramienta de extrusión de corte en esta ocasión voy a traerlo hacia el frente nada más la distancia en este caso con que pase no podemos utilizar bien la opción de por todo hasta que rebase la línea o bien podemos utilizar la opción de hasta profundidad especificada con que rebase la pieza aceptamos ahora bien este corte recordemos es recto soy consciente de que el corte es completamente recto sobre una superficie curva en este caso bueno vamos a simplificar los pasos para nuestro objeto hay diferentes maneras de hacerlo pero bueno de momento lo vamos a hacer de esta manera este corte lo voy a utilizar para generar una matriz de operación una matriz circular en dirección 1 podemos seleccionar cualquier arista circular que vaya sobre el eje que queremos la operación pues va a ser la operación de corte el número de entidades aquí depende de su diámetro que ustedes hayan definido en esta ocasión yo le voy a poner 15 unidades que son las que se empalman por así decirlo completan la vuelta completa hasta que se empalman unas con otras un poquito se encima pero bueno es lo deseado para poder dividir la pieza por completo entonces aceptamos en esta ocasión como el cuerpo se va a dividir en dos partes aquí el programa me pregunta que si quiero conservar ambos sólidos o bueno todos los sólidos en este caso los dos o bien los sólidos seleccionados yo puedo seleccionar cualquiera de los dos o bien ambos en este caso por supuesto vamos a conservar todos los sólidos y le damos clic en aceptar pues vean que este elemento ya está completamente dividido en nuestra carpeta de sólidos vamos a tener dos elementos vamos a empezar entonces con el primer croquis de la cara que queremos para nuestro objeto esta cara pues puede ser la forma que ustedes quieran en esta ocasión voy a hacerlo muy sencillo voy a hacer dos configuraciones para poder este utilizarlas en el ejemplo de este ejercicio un triángulo el punto origen la punta del triángulo y el punto medio de la línea de abajo los establecemos como verticales para comenzarlos a definir vamos a definir las medidas de base le voy a dar 25 de altura vamos a ponerle 20 estas medidas repito pueden ser completamente a su gusto ustedes deciden quieren seguir el ejemplo tal cual o bien lo pueden hacer con las medidas que ustedes vayan definiendo y 5 de separación con el origen en esta ocasión voy a utilizar la herramienta nuevamente de redondeo con un radio de 5 y voy a redondear las 3 esquinas para que me quede así este triángulo redondeado de manera muy básica voy a dibujar aquí dos círculos estos círculos pueden ser iguales o pueden ser de tamaños diferentes yo le voy a dar tamaños diferentes para que se vea un poquito más como juguetona la calabaza los centros los voy a alinear en horizontal y les voy a dar medidas 40 para este de acá y 10 menos para este separación con respecto al origen 40 igual y del mismo lado 40 también para definirlo voy a establecer una cota desde el origen hasta el centro de alguno de estos elementos vamos a ponerle 8 milímetros nuevamente voy a establecer el corte recto ya sé nuevamente que estoy trabajando sobre una superficie curva el corte de todos modos lo voy a hacer recto repito en pos de que me quede sencillo el ejercicio en este caso hacia el frente ya tenemos la primer configuración esta va a ser nuestra primer cara ustedes definen cuántas configuraciones quieren hacer vamos a hacer alguna variante más solamente dos nos pasamos aquí a la pestaña de configuraciones si no han visto algún vídeo acerca del manejo de configuraciones en Solidworks les dejo por acá en la esquina una tarjeta que los va a llevar a un mueblecito que hicimos hace ya algún tiempo aquí en el canal para saber manejar el uso de configuraciones de todos modos bueno aquí vamos a repasar un poquito este elemento por defecto Solidworks maneja una configuración predeterminada y lo podemos ver en la pestaña configuraciones configuration manager o gestor de configuraciones vamos a tener aquí nuestra configuración predeterminada a esta configuración nosotros le podemos cambiar el nombre por ejemplo voy a definirla con el nombre de la forma que tienen los ojos en este caso círculos voy a sacar una nueva configuración entonces en el nombre del archivo ahorita se llama pieza 1 porque no lo he guardado entonces vamos a dar clic secundario vamos a utilizar agregar configuración de momento vamos a mantener la configuración sencilla y le voy a poner aquí triángulos que es la nueva forma de los ojos podemos establecer una descripción agregar un comentario etcétera de momento solamente con el nombre nos va a ser más que suficiente aceptamos entonces ya estamos trabajando en la configuración triángulos vean que la otra está suprimida así le vamos a decir está suprimida y está como transparente entonces vamos a regresarnos a nuestro gestor de diseño vamos a suprimir esta operación la última que fue la del corte de los ojos suprimir aquí en solidworks no es lo mismo que eliminar si le damos clic secundario aquí tenemos la opción de eliminar eso me va a borrar por completo la operación en este caso la opción que voy a utilizar es la opción de suprimir repito suprimir y eliminar son diferentes en el caso de solidworks entonces suprimir solamente me va a ocultar por así decirlo esta operación vean que ya tengo nuevamente el sólido completo pero sigue estando aquí vean incluso el croquis lo puedo seguir viendo y la configuración repito va a estar oculta por así decirlo en esta configuración es una vez más en el plano alzado vamos a empezar un nuevo croquis y vamos a dibujar la siguiente cara va a ser algo similar pero obviamente con formas diferentes entonces nuevamente una nariz triangular el origen la punta y el punto medio de la base los establecemos como verticales podemos darle las mismas medidas de 20 mejor en este caso no voy a redondear la pieza lo voy a mantener así y vamos a dibujar la forma de los ojos estas formas repito son completamente a su gusto podemos hacerlo recto yo lo voy a hacer un poquito inclinado para que el ojo se vea un poquito más como enfadado enojado que cause más miedo no según esto en esta ocasión voy a acotar desde esta punta también al eje 15 y podemos acotar vamos a subirla un poquito más voy a dibujar una línea constructiva aquí sobre el triángulo para poder generar una simetría de entidades de el ojo con respecto a esta línea una vez más vamos a utilizar la operación de extruir corte si quieren redondear si quieren generar este alguna variante adelante lo pueden hacer obviamente es su diseño entonces ya tenemos aquí las dos variantes de diseño si nos regresamos al gestor de configuraciones tenemos la configuración triángulos que recuerden que es la forma de los ojos y la configuración círculos para pasar de una a otra simplemente hay que dar doble clic en la configuración que quisiéramos podemos generar más podemos generar algunas otras formas en los ojos en la nariz en la boca etc lo único que me falta por hacer es voy a utilizar la vista de corte para trabajar nuevamente en el plano alzado voy a generar en este caso con la herramienta de línea de punto medio voy a generar aquí otro triángulo que me establezca el cuerpo luminoso de la lámpara en esta ocasión voy a darle una separación desde esta línea de arriba hasta la arista o la cara plena vamos a ponerle dos milímetros de separación una anchura de 80 milímetros y voy a redondear las esquinas con un radio de 35 arriba y abajo y vamos a generar una revolución de saliente base la línea central es el eje de revolución y hace este cuerpo me va a quedar completamente sólido no vamos a dejar así no nos vamos a meter en temas de que contiene en su interior nada más para agregarle material aquí tenemos yo estoy usando la versión 2023 de solid entonces tenemos aquí luces luces por ejemplo podemos tomar la luz led y voy a utilizar esta luz ámbar para el material del cuerpo interno entonces esta es la base de nuestro diseño vamos a utilizar la herramienta de ensamblaje en el caso de solidworks para poder establecer el movimiento o un rango de movimiento en el caso de la lámpara cuando se abre lo primero que voy a hacer es separar las piezas en archivos diferentes así es como yo lo hago si ustedes conocen alguna otra técnica adelante pueden utilizarla también en este caso tenemos tres sólidos que sería la mandíbula la cabeza recuerden que la cabeza tiene dos configuraciones y la revolución del interior del cuerpo de la lámpara como tal entonces desde aquí desde la carpeta de sólidos voy a dar clic secundario y voy a utilizar la opción de insertar en nueva pieza en el nombre vamos a darle clic aquí en los tres puntitos para buscar una carpeta que en la que pueda guardar todos estos elementos entonces entonces podemos generar una nueva carpeta que ponemos lámpara calabaza si quieren en esta carpeta voy a guardar todas las partes no entonces primero voy a guardar la mandíbula aceptamos aquí le decimos que sí y nos va a abrir el archivo si quieren de una vez otra vez le podemos agregar el material al sólido y posteriormente lo editamos nada más hay que acordarnos de los valores para tenerlos en mente y tener los el mismo tono de color en las diferentes partes vamos a cerrar esta pieza guardar todo vamos a hacer ahora lo mismo con la parte de arriba clic secundario insertar en pieza nueva los tres puntitos los tres puntitos la misma carpeta y vamos a ponerla aquí cabeza círculos aceptamos le decimos que sí y ya tenemos este sólido individual nuevamente vamos a agregarle material sólido y podemos editar la apariencia guardamos y cerramos por último el cuerpo interno no la lámpara como tal el cuerpo luminoso insertar en nueva pieza la lámpara vamos a ponerle le decimos que sí y le podemos agregar un material recordemos que nos falta la otra cabeza no la cabeza de la configuración de triángulos entonces nos pasamos a triángulos nuevamente vean como me pasé a la configuración triángulos suprime automáticamente la última operación en este caso la revolución o el cuerpo interno podemos quitarle la supresión o desactivar la supresión para poderlo visualizar también en esta configuración en este caso nuevamente la pieza es la segunda hacemos exactamente lo mismo agregar a la nueva pieza vamos a ponerle cabeza le decimos que sí y guardamos la pieza listo este archivo lo podemos guardar con algún nombre que en el que nosotros sepamos para qué nos sirvió en este caso nos sirvió como la base entonces al momento de guardarlo pues le voy a poner simplemente base base del diseño no por así decirlo para sacar las piezas con las medidas correctas en la carpeta que estamos trabajando este ya lo podemos cerrar vamos a ensamblar entonces nuestros componentes vamos a utilizar en esta ocasión un ensamblaje un archivo de ensamblaje la primer pieza que voy a colocar va a ser la mandíbula como consejo siempre les digo a los alumnos la primer pieza que colocamos en un ensamblaje simplemente le vamos a dar clic en aceptar para que los planos primarios de el archivo de ensamble coincidan con los planos primarios de el archivo de la pieza o del componente simplemente aceptar vamos a hacer lo mismo con el siguiente componente el siguiente componente va a ser la lámpara en este caso como quiero exactamente colocarlo en la misma posición que el archivo original pues también le voy a dar nada más aceptar cuando nosotros le damos a aceptar a un archivo que colocamos en un ambiente de ensamblaje nos van a aparecer como fijados eso significa en estas letras f no que están entre paréntesis fix en inglés fijados en español ya las siguientes piezas ustedes deciden cuál quieren colocar primero vamos a insertar componente podemos insertar la cabeza decir en este caso si le doy a aceptar pues me va a quedar fijo lo voy a poner de momento aquí al ladito para posteriormente generar el ensamble nos vamos a las relaciones de posición la cara cilíndrica con la cara cilíndrica por defecto esto lo va a ser concéntrico entonces concéntrico aceptamos para que no gire sobre su eje la cabeza vamos a utilizar el plano alzado y el plano alzado del archivo de ensamble plano alzado de la pieza de la cabeza y el plano alzado del archivo de ensamble coincidentes y aceptamos ya nada más me falta establecer el rango de movimiento para la apertura de la lámpara cerrado aunque queda un poquito abierto y completamente abierto la distancia aquí también ustedes la van a determinar dependiendo de la forma que quieran no que tan abierta las quieran tener obviamente que no se vea no el interior de la lámpara podemos establecer una altura más o menos esta para establecer un rango de movimiento voy a utilizar las relaciones de posición perdón avanzadas en este caso con una distancia límite entre el plano planta de la pieza y el plano planta del archivo de ensamble entonces distancia mínima cero distancia máxima aquí ya lo podemos determinar nosotros dependiendo qué tan que tanta apertura queramos en la cabeza yo le voy a poner 50 milímetros aceptamos y aceptamos ya tenemos una apertura máxima de 50 milímetros y una apertura mínima de cero entre los planos primarios entre el plano planta de la cabeza y el plano planta del archivo de ensamble aquí ya tenemos la apertura máxima y mínima de la cabeza ahora en el caso de querer colocar la otra cabeza la otra forma la otra variante del diseño vamos a hacer lo siguiente aquí también tenemos el configuration manager el gestor de configuraciones entonces en predeterminado igual le vamos a cambiar el nombre le vamos a poner exactamente el mismo nombre círculos o cabeza de círculos que ustedes quieran nuevamente clic secundario agregar configuración y le vamos a poner triángulos vean que es exactamente el lo mismo no quizás nos pueda mostrar algunas otras opciones en el ambiente de ensamblaje de momento con el nombre es más que suficiente aceptamos y en esta ocasión voy a suprimir la pieza por completo suprimir vean que las relaciones de posición las relaciones de posición que estaban en la pieza también se suprimen automáticamente entonces ya podemos insertar un nuevo componente y hacemos exactamente lo mismo vamos a las relaciones de posición cara cilíndrica con cara cilíndrica para que se hagan concéntricas el plano alzado del componente y el plano alzado del archivo de ensamble coincidentes y por último en las relaciones avanzadas una relación de distancia límite entre el plano planta de la cabeza y el plano planta del archivo de ensamble distancia mínima 0 distancia máxima 50 aceptamos y aceptamos ya tenemos aquí también la apertura mínima y máxima de nuestra lámpara quizás aquí bueno me pase entonces bueno quizás habría que corregir un poquito eso si nos queremos cambiar de configuraciones nos pasamos a círculos doble clic ojo aquí cuando nos pasamos a círculos a la configuración anterior tenemos que suprimir entonces aquí la pieza nueva para que se oculte se suprima y así nos regresamos a triángulos tenemos la cabeza de triángulos círculos la cabeza de círculos podemos hacer todas las variantes que nosotros queramos ya para terminar este archivo este pequeño tutorial vamos a guardar este ensamblaje por supuesto lo estoy de guardar dentro de la misma carpeta voy a guardar el archivo de manera que lo pueda utilizar posteriormente en Keyshot para generar un render de producto entonces vamos a guardarlo como desde el archivo de ensamble en esta ocasión les recomiendo utilizar el formato step lámpara calabaza en este caso la configuración es de círculos es más vamos a guardarlo así tal cual aquí me dice que uno de los componentes están ocultos o suprimidos que si deseamos solucionarlos le vamos a decir que no entonces bueno vamos a guardar aquí nuevamente nuestro archivo y ya lo podemos cerrar ya que abrimos la interfaz de Keyshot vamos a insertar aquí nuestro componente nuestro ensamble recuerden en el formato step vamos al menú archivo insertar o importar y aquí tenemos el formato step en la posición vamos a utilizar la orientación en vertical con la letra Y que es como lo tenemos en Solidworks y le damos clic en importar ya tengo mi componente el ensamble completo recuerden que en este caso hicimos el guardado del formato step en la configuración de círculos tendremos que hacerlo también en la configuración de triángulos si así lo deseamos voy a duplicar estos elementos y posteriormente los voy a mover para tener las dos versiones vamos a abrir por ejemplo una de las cabezas 50 milímetros o la que ustedes quieran y ya estamos listos y ya estamos listos y ya estamos listos este es el resultado final espero que les haya gustado el video no se olviden de seguirme en mis redes sociales facebook, instagram, tiktok, youtube recuerden que pueden solicitar algún ejercicio o algún tema que quieran revisar con gusto lo podemos checar recuerden que también ofrecemos cursos de modelado con rinoceros y Solidworks nos vemos en un siguiente video he says let's go for a ride he says it all the time no se olviden de seguirme en mi vídeo no se vean